La medicación está trabada en los laboratorios debido a la falta de pago y compromiso con la obra social de IOMA. Ellos no están aportando la deuda y bueno, la medicación está trabada simplemente en el laboratorio. Yo he hecho todos los trámites correspondientes en tiempo y forma, presentados tanto en la clínica, tanto como en la farmacia. Pero no llegan los medicamentos porque por más trámites que haga, la práctica del pago hace la funcionalidad de la cadena de medicamentos, lo cual no está sucediendo. No se puede interrumpir bajo ningún punto de vista, tanto tratamiento oncológico como cualquier otro tratamiento que está, digamos, está dado por los médicos, ¿no? Son tratamientos a seguir. No se puede interrumpir para nada, lo más mínimo. La droga ya la tendríamos que tener, lo cual no sucedió. Ya se tiene que aplicar el 13 de diciembre y con los tiempos que estamos teniendo nunca nos sucedió. Pero bueno, en este momento ya se está rompiendo la cadena de entrega, así que ya creo visiblemente que no va a estar la medicación. Ya hablé con el farmacéutico, fui a IOMA, hice todos los reclamos por donde lo veas. Pero bueno, estamos aguardando la respuesta y la resolución pronta de esto porque esto no puede cortarse, no puede tener pausa. Como yo, debe haber mucha gente en lo mismo, pero quiero destacar una cosita. No es tema de autorización, es tema de pago. Las autorizaciones y la parte administrativa está hecha tiempo informa. Tengo la autorización de IOMA, presentado los papeles en la clínica y en la farmacia, pero falta el pago para que el laboratorio largue la medicación. No es tema de autorización y la foste. Gracias.